Foto de Internet Una de las principales características de la secuela de It es que se encuentra ambientada 27 años después del primer filme. James M.C.A. Boye Isaia Mustafa y el propio M.C.A. Boye. Además, el filme contará con la participación de Teach, Grant, conocido por su reciente participación en la serie de Netflix, Alte Red Carbon, para la versión adulta de Henry Bowers, el antagonista secundario de la historia. Por otra parte, Bill Skarsgård regresa para interpretar al payaso Pennywise, así como los niños actores del primer filme, quienes harán los flashbacks. En esta secuela, que de nuevo será dirigida por Andy Muschietti, explorará los orígenes de la criatura It y su reencuentro con los protagonistas ya adultos. Con información de Europa Press.